¿Qué es la extraña medusa roja que captaron en el cielo de Estados Unidos? ¿Se acaba Internet Explorer? ¿Primeros casos de coronavirus datan de 2012? Aquí te lo contamos. Científicos de Estados Unidos aseguran que el SARS-CoV-2, la cepa del virus que está causando la actual pandemia, pudo haber aparecido por primera vez en seis mineros en 2012 en China. La tesis de estos científicos dice que en 2012, seis trabajadores en una mina a mil kilómetros de Wuhan la limpiaban de los murciélagos, momento en el cual contrajeron la misteriosa enfermedad. Las muestras de los mineros, tres de los cuales murieron, fueron enviadas al Instituto de Virología de Wuhan, desde donde estos científicos aseguran el virus escapó en 2019. Microsoft acaba de anunciar que el soporte para Internet Explorer 11, la última versión de este popular programa, se acabará el 17 de agosto de 2021. La empresa reemplazó su antiguo navegador por Microsoft Edge en 2015, pero desde entonces, Microsoft ha estado mirando a todos sus usuarios a su nuevo navegador y anunció que a partir de ahora, todas sus aplicaciones y programas solo soportarán Microsoft Edge, poniendo fin así a su otro icónico navegador. Stephen Hamill es un fotógrafo del observatorio McDonald en Estados Unidos, que captó lo que pareció ser una extraña medusa roja en el cielo. Sin embargo, pese a su extraña forma, lo que en realidad este fotógrafo captó es una ráfaga rápida de electricidad, que es un rayo que estalla a 80 kilómetros de altura. Es un fenómeno extraño que dura apenas unas décimas de segundo y es muy difícil de ver, por lo que los científicos lo han bautizado como Red Sprite, algo muy parecido al rayo de un hada.